El municipio de Bello continúa consolidándose como un escenario atractivo para la inversión, con alta dinámica en negocios inmobiliarios, venta y arriendo de propiedades, que responden a las necesidades de vivienda y espacios comerciales para los vellanitas y los habitantes del área metropolitana. En este municipio encontramos un aliado estratégico de confianza y experiencia. Bienvenidos a Arrendamientos del Norte. Somos una inmobiliaria líder en el municipio de Bello y el norte del área metropolitana, con más de 36 años de experiencia asesorando y acompañando profesionalmente las mejores decisiones inmobiliarias. En Arrendamientos del Norte somos especialistas en servicios inmobiliarios como Arrendamientos y ventas de inmuebles Administración de propiedad raíz Créditos hipotecarios Avalúos Planos Desenglobes y asesorías jurídicas Contamos con personal apasionado, profesional e idóneo, capacitado y siempre comprometido con nuestros clientes y el sector inmobiliario, logrando fortalecer nuestros servicios y ofreciendo espacios agradables para nuestros clientes. Estamos afiliados a La Lonja, el Gremio Inmobiliario de Medellín y Antioquia, Fenalco y a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Además, estamos avalados por el Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional para atender el programa Semillero de Propietarios. Contamos con el respaldo de 5 aseguradoras y afianzadoras que nos fortalecen para cumplir con nuestros compromisos, facilitando los procesos de arriendo. Actualmente tenemos cobertura en Bello, Copacabana, Medellín, Sabaneta, La Estrella, Marinilla, Apartado, entre otros municipios del área metropolitana y el norte de Antioquia. En Arrendamientos del Norte nos destacamos por la innovación, el compromiso, la experiencia y nuestras garantías. Además, por la adaptabilidad a las dinámicas del mercado inmobiliario. Facilitamos y ofrecemos servicios de calidad que aportan valor a las decisiones de nuestros clientes. Permítanos el gusto de atenderle. Estamos ubicados en la Carrera 50, número 5412 del municipio de Bello, Antioquia. Visítanos en el sitio web como www.arrendamientosdelnorte.com o llámanos al 444-2716. También podrás contactarnos a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con el nombre de Arrendamientos del Norte. ¡Gracias!